Una canción de Don Gibson Yo me quiero en casa porque un tonto soy Aún no supero que ella me dejara así Por él en mí No consigo nada encerrado aquí A la huevo a divertirme si viera ahí Soy un confesiente que está por ti Por él en mí Sé que ella no siente igual Ni por ahí de brindar Medio mundo es como tuteando con él La hueva me sale todo Amigo mío, no sabes cómo Y la soltaría conmigo otra vez He dado un modo de dejar la pena atrás Olvidar lo que pasó Hallar a alguien más He pensado en todo el principio a mí Por él en mí Emílio fue el desastre Emilio fue el desastre Sé que ella no siente igual Ni por ahí de brindar Medio mundo coqueteando Por él en mí La hueva me sale todo Amigo mío, no sabes cómo Y la soltaría conmigo otra vez He dado un modo de dejar la pena atrás Olvidar lo que pasó Hallar a alguien más Él en mí He pensado en todo el principio a fin Oh, que calor, chiquillos